El primer ejecutivo, Luis Fortuño, comenzó su semana con una sobresaliente participación en el primer debate de candidatos a la gobernación, donde demostró que es el único candidato con la seriedad, carácter y capacidad para echar adelante a Puerto Rico. De igual forma, y junto a la primera dama, Luce Vela, anunció en el taller empresarial de mujeres, organizado por el Banco de Desarrollo Económico, nuevas ayudas para mujeres empresarias, un programa que ofrece hasta 15.000 dólares en financiamiento para expandir negocios y un fondo de becas a mujeres para su desarrollo empresarial. Durante su participación ante el foro de la Asociación Puerto Riqueña de Analistas Financieros, explicó cómo su administración ha logrado encaminar a Puerto Rico en la dirección correcta y ahora miramos al futuro con esperanza. El gobernador visitó, además, el municipio de San Sebastián, donde inauguró nuevas facilidades recreativas y anunció la inversión de casi 3 millones de dólares para un centro de terapias para niños con necesidades y un nuevo Head Start. Fortunio también presentó sus propuestas de continuidad y futuro durante la Convención Anual del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Lideró el Radio Maratón del PNP, donde se seleccionó el ganador del Jeep azul y se recolectó sobre 70.000 dólares gracias a las aportaciones de los nuevos progresistas. Por último, cerró su semana en reuniones políticas en Cabo Rojo, Mayagüez y Moca, donde enfatizó la importancia de defender la estadidad para Puerto Rico y donde pidió una sola cruz debajo de la palma en las elecciones. Pendientes para más detalles de las obras y anuncios de Luis Fortuño por Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!